Oye, radio, radio, radio... En este caso se trata de una cuestión mayor, en la exclusión de un grupo político, en fin, de esta asesoría jurídica, el requisito necesario y perdón suficiente que hubiera sido, como así ha sido, comunicada por la mayoría de la formación política, sino que además debe de venir avalada por la formación polígona y procedencia. Así se ha acreditado, mediante una comunicación de la Asamblea de Basaolibay, en la rada de 24 de este mes, y el avalentamiento no le corresponde, no le corresponde, no puede, ni debe entrar a analizar la modalidad dictada de dicho acuerdo, ni si ha sido, digamos, el paciente adecuado, sino solamente verificar lo que se conoce como formalidades externas o extrínsecas del acuerdo. Se nos apresenta el documento y nuevamente se impone avalentamiento. En este caso, se trata de una dación de cuenta nuevamente y, por el misterio de la ley, automáticamente, resolviendo una duda doctrinal que había antiguamente que el corporativo ha expulsado, permanece como concejal del ayuntamiento a todos los efectos legales y puede ejercer todos los derechos que corresponden como tal, entre ellos asistir al pleno, intervenir, presentar opciones, luego sin preguntas, pero pasa a una situación conocida como de concejal no adscrito, no pertenecería, por tanto, a Grupo Gasolibari, ni tendrá los derechos inherentes a su pertenencia a un grupo político, como, por dicho, en el informe que obra el poder de los corpáticos. Cuando hace año y medio, tras las elecciones municipales, accedí al pleno de este ayuntamiento, pues la verdad que no me pude imaginar que algo como lo que me está sucediendo pudiera ocurrir. Esto entra como portavoz en un grupo municipal, ser expulsado del mismo y salir como concejal no adscrito. Esto solo lo había visto en los medios como ejemplo de la vieja política que practicaba la casta de los poderosos. De acuerdo que asistí con muchos nervios, porque, bueno, como portavoz tenía que intervenir en el pleno, pero al mismo tiempo con gran ilusión, la verdad, porque contaba con una doble legitimidad. La interna de mi agrupación política de haber ganado unas primarias abiertas a toda la ciudadanía de Basauri y una externa, los votos de los vecinos y vecinas en las elecciones municipales. Y, pues bueno, podía utilizar esta oportunidad para trabajar en problemas más débiles y de pobreza del pueblo. En aquel pleno, la verdad que me comprometía a tres cosas. Trabajar por y para los vecinos, que lo voy a seguir haciendo. Abrir las puertas y ventanas del ayuntamiento para airearlo, que lo voy a seguir haciendo. Y empoderar a los ciudadanos para que sean los protagonistas de su propio destino, que también lo voy a seguir haciendo. La verdad que, bueno, desde la nueva posición que asumo, como concejal, como concejal no ha escrito, o raso le podríamos llamar, me reafirmo en el compromiso. Vine, venía, y estoy simplemente para trabajar. Solo, o mejor en compañía de otros, que antepongan el interés general, el bienestar de todos a la pelea por los cargos y las prebendas. Esa nunca ha sido mi rena ni lo va a ser. Ahora, anuncio que para la muestra de apoyo recibida durante este largo, sufrido mes, que llevo un mes con esto, me encuentro a hablar y con más ganas que nunca, y con más fuerza que nunca, con más experiencia también, y que seguiré trabajando por la mejora de todos los barrios y su gente. Con el mismo criterio crítico y propositivo. La primera obligación de la oposición, a mi juicio, a mi juicio, es enfrentarse al poder y si no es así, que sumarse a la mayoría. Espero que no sea el caso de mis excompañeros, porque sería una auténtica estafa para los pasos viernes. Gracias por vuestra paciencia y como dijo el pueta Oet, ladran, luego acabado vamos. Un breve comunicado que es el mismo que hemos prácticamente expuesto en prensa. Hoy hace ya casi año y medio que los ciudadanos nos eligieron y nos dieron el apoyo para ser la voz, para representarlos frente a aquellos que muy a menudo olvidan que están ahí, que tienen la obligación de hablar por vuestro bienestar. Durante el tiempo que llevamos trabajando desde el ayuntamiento hemos vivido victorias y derrotas. Quizás hayáis visto u oído que tenemos problemas internos. Obviamente hoy se reflejan aquí. En los últimos meses hemos visto como el ambiente dentro del grupo de trabajo de Basel Ibai se ha ido haciendo cada vez más difícil con críticas de ataques continuos y diferencias insalvables. Por ese motivo de los barrios y tras varias asambleas donde se ha tratado de solucionar el problema nos hemos visto en la obligación de realizar la expulsión del concejal Sergio Recio de la candidatura ciudadana Basel Ibai. En primera instancia ofrecimos al concejal su dimisión como portavoces ya que así lo decidió la asamblea ciudadana. Pero lejos de aceptarlo entregó un escrito donde se negaba a dejar su cargo y se autolegitimaba para marcar la línea política. Es la asamblea y así lo entendemos nosotros la que ha de marcar la línea política. Creo que a partir de ahora empieza una nueva etapa para este grupo político y tenemos que marcar pautas totalmente distintas o generar una línea en la que sea la asamblea la que siga manteniendo la voz. Creo que nos hemos enfrascado en una batalla en la que se ha intentado no escuchar a las mayorías de la asamblea y eso desde luego no es positivo ni para nuestra organización ni para el municipio de Basel Ibai. Lamentamos que esto haya tenido que llegar hasta la situación en la que ha llegado pero creemos también que es positivo que los demonios que podemos tener dentro de dentro de las disputas o dentro de los partidos salgan fuera si no seríamos vieja política si seguiremos manteniendo las disputas estaríamos respaldando algo en lo que no creemos nosotros no creemos en gran parte de lo que saben y generando y hay que elegir simplemente otro camino y otra línea a seguir.